Trabajo en el barrio La batalla de la batalla 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 Si entré Ya juntémonos aquí donde esta la tatua Estos acá, reunión Reunión Ya espérame, Jaime, dale Reunión apurate Nada que esperar aquí, estamos jugando Ya Reunión Pero a donde te vas Vamos a ir a buscar al gerente Lo vamos a cazar O que vaya cada uno solo Busque al gerente y cuando lo encuentre Avise Y cuando avise Se van todos a la zona a defender Y a tomar rehenes Pero la zona del vestibulo Apenas el hueón Espérate, porque hueón no ha terminado Cuando el hueón Encuentre al gerente Va a sacarle la tarjeta Va corriendo hacer todas las hueas Saca el taladro Y avisa, voy al taladro Nos vamos todos y nos quedamos ahí De ahí no nos movemos Ya? Osea Por finalizar esto vamos a buscar al gerente Vamos, 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 vamos Avisen por hueón, no lo ataquen al tiro Ya lo vi, lo vi, lo vi Lo viste, lo viste, ya Ya, yo también lo vi, espérate Si lo vas a atacar No, nada de miedo Espérate, espérate Necesito Por lo menos Lo hay a atacar o no? Va el Brandon Ya, espérate, avisa cuando lo hayas hacer Brandon, avisa Yo de aquí tengo un guardia Yo tengo dos guardias en la mira Ah? Ten que apretar la F Pero avisa, po Weón Ya Uno Ya Dos Ya Ya Me están disparando Ya, vamos por los remis Vamos por remis Vamos por remis No desperdicien balas Es que Es que Quien tiene el taladro? El Roland Vamos, 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 vamos Bueno, ese es el taladro, el taladro, lo quiero hoy Ya Ya Vamos, 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 vamos aca Necesito El que va a instalar el taladro, pues Brandon Instale el taladro Necesito que uno Cubra aca Y el otro estén cubriendo la escalera La escalera Uno en la entrada Otro cubriendo la Yo voy aca, yo voy aca, yo voy aca Uno en la escalera y yo aca Y vos tenis que cubrir arriba los snipers Ya? Yo cubro la escalera Ya Tomaron rena, no? Yo tomé uno Allá, acá tienes que tener más rena Déjenme la pal... Si... Voy pa allá, voy pa allá No, no hay, no hay, no hay No hay, no hay Ya, vamos No hay, no hay No hay No hay No hay No hay No hay ¿Quién me está disparando? Hay que ir a borrar los... ¿Voy a borrar la grabación de las cámaras? Ya anda a borrar. Apúrate, 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 apúrate. Esa hueá tiene que estar rapidísima hueá. ¡El sniper, ojo! ¿Dónde? Oh, vienen papos como locos, ojo. Voy a bajar, voy a bajar. Cambio el de arma. Conchero mare, conchero mare, conchero mare, conchero mare. ¿Dónde están haciendo cagar? Hay tu salvación, perro mera. Oh, me caí. No, me dispararon. Voy, 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 voy. ¡Brandon, cubre, me cubre, me cubre! Conchero mare, hueá. Me mataron, hueá. ¿Brandon vaya a tener miedo a salvarnos, hueá? ¿Quién me está lanzando? ¿Quién me está...? ¡Hueón, curame! ¡Hueón, estamos en los estuélos! ¡Hueón, curame! ¡Abring a la recta! ¡Cúbreme! ¡Oh, hueón, está el hombrico, hueón! ¡Qué mierda, todo culiado! ¡Volver! ¡Volver! ¡Hueón, chero mare, hueón! Esto es para la cagar. Ojo, que panidaje, hueón. Me pegaron weon, me pegaron Ya voy 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 voy, te voy a rescatar Estoy sin munición weon, hay un sniper arriba quien se lo echa Voy a bajar, voy a sacar las municiones weon Sácalo, sácalo, yo lo he hecho Recogen acá, recogen acá Uh, 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 uh Tranquilo weon, tranquilo, tranquilo Yo cubro, yo cubro Weon, si vos pusiste el taladro, vos quédate de a cargo weon Si vos weon Pasó la wea Ojo que van a venir por todos lados Hay munición acá weon Puta, quien más sacó la munición weon Si no hay peor arriba ¿Dónde? ¿Dónde? Ya vengo Ojo weon Oh Cascos volando Ojo Ojo 35 segundos, vamos Oh, me mataron Que, eh Estoy cubriendo arriba, espérale ¿Dónde estáis? Ahí te ha revivido un weon Puta, me están disparando ¿Quién más cayó? ¿Quién más cayó? ¿Quién más cayó? Apuérate, apuérate Cure weon, cure, cure, cure Están disparando Ya, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Puta, yo nací pa' esto weon Weon Weon, atrás ustedes Salga ahí, sal de ahí, sal de ahí Ah, tú la tienes, ya, weon Ya, a defender adelante, a defender adelante, weon Weon Weon, no hay, no hay una wea pa' que liarte No, weon, tenés que aguantarnos A defender acá Queda un bolso con arma, weon Puta, weon, necesito que me cubra Puta, las weas vengan a buscarme Vengan a buscarme, apuérate, apuérate, apuérate Cureme, 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 cureme Recoge el arma, weon, recoge el arma La munición Vamos A ver Recoge munición, todos los que quieren quiten munición Y entran, rápido, entran, rápido Ah Ya, voy, 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 ya entré ¿Quién más tiene munición? El Brandon tiene que tener esto, no? El Brandon Ya, vamos adentro, todo adentro, todo adentro Todo adentro Ten cuidado que hay detrás ¿Quién cayó? Estoy dentro Cuidado Cuidado Saltó un weon Buena, buena, buena Arriba, arriba Buena Oh, viene un escudo, weon Viene un escudo Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, 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 atrás Ojo, tu espalda Puta, me quedé sin bala, weon Necesito bala Me quedé sin bala, weon Me dispararon Me bajaron Me bajaron Me bajaron Me bajaron Me bajaron ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Chuy, vos, acá, me estoy muy lejos No, si alguien me está, alguien me está, alguien me está recuperando Alguien me está recuperando Alguien me está recuperando Tranquilo, tranquilo, tranquilo Conche, de tu madre, llegaron todos Atrás, 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 abajo, abajo, abajo No, 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 no. Cúbrate, weon Won, están ahí se quedando un weon Cúbrate, weon Estoy sin bala Pune, estoy sin bala Puta, que es sin bala, weon Como vez, soy sin bala Quién tiene arma Voy, 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 voy Me bajaron No me quedan balas Necesito que alguien se empaque luego Apure, desbáquenme Apure, necesito que me revien Voy a cagar, cagué Ah, te pasaron, güey Claro, no importa, vamos, tienen ustedes, culio Saquen la... el güey que le queda munición Que saque las municiones, güey Güey, las municiones, recién No, güey, no vayas Y al rambo le he quitado Jura, qué hora cagada Cagó, si yo me morí, rambo Voy a hacer una jugada milagrosa, mira No, güey Soy Rambo, culio Están a ver Vamos a matar Jura la güey, rambo, culio Yo estoy afuera, yo estoy afuera No, pero el reculeo viene al topo, mira, ahí está No, vamos No, no, no me he pagado, güey Hagamos la güey a bien, porque si no es locura El reculeo, ya Cuando el culio muera, nadie lo... Nadie lo vaya a revivir al culio, que se muera solo ahí Vamos a buscar al gerente, podemos andar juntos, no? Felipe anda conmigo Ah, ya lo vi, ya vi al gerente, ya lo vi al gerente Este está en la azotea Ah, perdón, en el balcón Lo vi, lo vieron o no? De aquí se ve, no, yo no lo veo De aquí se ve, mira, a ver De aquí para allá Ah, ahí está Veo una güeya gorda, un bulto gordo que brilla Si, lo puedo matar Por favor, dime que si No, vamos a robarlo, güey Porque se engorda Ya, esperate, 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 esperate Tu por allá, yo, yo por allá, yo por allá Espera, tu por allá La pintarlo de menos Uno, dos, tres Al piso Al piso, guadón de mierda Güey, lo mataste Puta el conchito Anda a abrir la güeya, anda a abrir la güeya Ah, yo la tomé Tu la tomaste, puoi andar a abrir la güeya Cubran, cubran, cubran Cubran, cubran el vestíbulo Cubran el vestíbulo Cubran el vestíbulo Yo le voy al taladro Estoy cubriendo, estoy cubriendo Cubran el vestíbulo, yo le voy al taladro Estoy cubriendo, estoy cubriendo Al piso Al piso ¡Al piso! Tomen rehenes! Cada uno puede tomar tres rehenes Ya, está funcionando el taladro Buenas a mi piso viejo ya tomen rehenes tomen rehenes como recien me encargo yo del taladro si si felipe tu encárgate el taladro tomen rehenes tomen rehenes yo tambien quiero rehenes que tambien quiero ser popular tomen rehenes tomen rehenes a los negros no los tomen de rehenes a los negros matenlos nomas culo es barracista vamos vamos tomen rehenes tomen rehenes ojo que viene no esa que esta alla afuera es una mina no le vayan a ir para tu cual? cuantos rehenes hay? 7 rehenes esta? esta mina? esta hiciste? no mate civiles no mate civiles lo mato el culiao este huele un desgraciado huevo por ladrones como vos la gente piensa que somos unos animales huevo si huevo huevo si huevo huevo hay que matar a todos los pacos hay que aguantar que hay que aguantar que hay que aguantar que hay que aguantar que como se llama? que taladro mas malo taladro tuyo huevo es coreano la huevo es coreano la huevo no este es loco coreanos son buenos huevo cuidado brandon tu espalda tu espalda eso oh me estan disparando me estan disparando me estan disparando me estan disparando tu voy a arrancar como una prostituta bueno hay 6 rehenes 6 rehenes eso brandon tu que atende esta igual oye como? mato de cerca huevo con el E quedate ahi no va Jaime quedate ahi Jaime yo te cubro sniper sniper si huevo el sniper me esta me esta pipiando origio entraron todos los hueones me quedes sin bala huevo toma 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 no no tranquilo 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 no saquen las municiones las municiones guarden cuando estemos adentro oye conchito mare me mataron huevo no 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 me exploto una bomba en la cara puta me mataron voy a entrar para la cara espérate no no voy a morir no me mataron no hueon vamos por favor dime que hay un hueon vivo no conchito mare puta que son ufff no bajan la dificultad huevo pero es que brandon que estas haciendo al frente de donde estabamos nosotros estabamos todos juntos ese es el problema donde estabamos el rap pero es que estas muy lejos ya eh puta que paso se quedo pegado oh cacha hueon mira record de victima jimmy culiao record de victima especiales jimmy culiao libre en precision jimmy culiao record de derriba jimmy culiao eeeeh eeeeh deja mirar esta ahí esperando el servidor le damos de nuevo si ya calmao espérate puta puta sorry hueon no ya no importa no importa se me fue hueon yo soy tan asco 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 hueon este es el tatuaje de... de barro hostia tio me ha apotado me ha apotado puta te caiste de nuevo por la rechucha hueon ya entra pero no ha caido nada no ha caido nada no ha caido nada vamos a conversar vamos a conversar vamos a conversar mientras tanto hola estamos grabando asi que digan alguna huea huea pero no el telecelular po hueon oye voy a dar el celular loquito voy a dar el celular loquito voy a dar el celular loquito oh el culiao oh me hizo cagar el oido hueon cabro culiao lo peor es que lo escuchas la pieza al lado hueon no se para quien hace esa huea porque yo no escucho hueon imbécil ya ya estamos 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 reunión reunión vamos vamos a juntarnos a ver a ver sentémonos aquí esta quemando esta quemando este hueon oh verdad profundo pasta oh el corchetumare picante caballo le voy a bajar el volumen al defecto esta quemando con terno empleado este hueon un drogadicto formal ya mira bueno de la ultima vez que lo intentamos hacer que es la tercera vez hermano hueon todavía no bota el humo ah 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 volvio volvio a salir algo mal hueon que fue no se que fue creo que nos quedamos sin municion verdad verdad oye estoy motivando a una amiga para que se ponga a jugar legal buena hueon bacan una amiga hueon una niña rata hueon la que fuera lol no estoy no no otra para decirle que se ponga a jug descargue steam y descargue este juego ah pero tiene para rato entonces hueon pero igual nos quedamos cuando esta la 2 de la mañana no hueon ni cagando se va a demorar mucho hueon es mujer hueon jajaja jajajaja jajaja por naturaleza hueon O sea, si la descarga dice a 3 horas, saquémosla en 6 po, güey. Va a terminar con Viro este segundo. Va a terminar con caleta, güey, al menos con el juego. Esa, güey, que dice su sistema está muy lento. Ya, vamos a hacer la güey de bacteria. Vamos a buscar al gordo, güey. ¿Qué? Yo voy a decir, oh, mi sistema está... No, ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, está aquí nomás, espérate, espérate, espérate. Ya, como está aquí... Puta, la güeya, ¿quién empezó, güeyón? Concha de tu madre, güeyón. Partieron al toque, güeyón. Puta, la güeya, tengo que amarrar a la gorda, güeyón. Que me va a arrancar el chancho. Puro, grande. Grande culiado. Ya, voy a sacar las tarjeras, todas las otras, güeya. Por la chucha, güey. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al piso! Quiero a toda la gente con la mano al piso. Quiero a toda la gente con la mano al piso. Que güeya, que güeya. Pa, 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 pa. ¡Ketchup! Aquí tengo una buena mano, ¿no? No, ya. Me quiere una cuerdita. Amarratelo, güey, güeyón. Anda a ir saltando, güey, a cualquier lado. Listo. Voy a sacar la cueva. Listo. Tengo los elementos, tengo los elementos. Voy al taladro. Aseguran el taladro. ¿Quién se va a quedar a cargo el taladro? ¿Quién se ofrece? Yo. Ya. No, güeyón, porque de repente nos ponemos a matar güeyones y se nos olvida el taladro, güey. Voy a estar mirando el taladro fijamente todo el rato, güey. No, 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 no. Aquí hay un hueco, ¿no? Ah, no. No, 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 no. ¿Cuánto, cómo va el taladro? Un tardado. El rato. 216 segundos. ¿Cuánto es un minuto? ¿Cuánto es un minuto, hombre? Déjame sacar la calculadora. Ya. Dos minutos y medio y en 20. Muy bien, muy bien. No, tres minutos. Ah, culeado ya, güey. Tres minutos con 20. Tres minutos. Oh. No, 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 no. No, no, no. Cagó. Headshot. 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 Estamos aquí en el vestíbulo. Headshot. No, no, no. Headshot. No, no. Headshot. Ya, ya, ya. Aquí aguantamos, aquí aguantamos. Díganle al web que venga para acá, güey, no seas hueón, po. Oye, ¿cómo lo llamáis? ¿Cómo lo llamáis, güey? ¿Cómo lo llamáis? Ah, porque ese es bacán, po, güey. Uy, güey. Y habla inglés, no encima. Ya, yo voy a ahorrarla, güey. Cúbrame. Aguanten, 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 aguanten. Me encontré unos hueones con Lagvision aquí, hueón, de frente, hueón. Me encontré unos hueones con lagvision aquí, hueón, de frente, hueón. Conchito, humare, hueón. Buena, hueón. Andá abajo, andá abajo, andá abajo. Estos hueón, o sea, donde chuchas salieron, hueón. Conchito, humare, hueón. La hueá se demora como un año hueón, parece que es Windows 98 hueón Ya, calmado hueón, estoy grabando la hueá Ya, estoy libre, hueón, hueón Le bajaste la hueá Si hueón, tan fácil O sea, no, no, o sea, está difícil hueón, difícil Guiño en el ojo, guiño en el ojo Uy, qué bueno, murió hueón Ahí, sniper arriba, yo me encargo, listo, listo, sniper abajo, hay otro Me mataron, me mataron, me mataron, me mataron ¿Podís tú? Yo te cubro Bueno, nadie me iba a rescatar Ahí te fue a rescatar un hueón ¿What? Un hueón que givingá Uy, no, 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 no no, no, no Ya tanto, lakel arriba, no, no, no ¿어� Evil risas? ¿Así, si quedó la verdad,認os con el hyperbollificador Atends por Frankfurt, posicion, planes offshore, empate ¿ロ política? Vamos a ver en el Coolo ¿Cómo pasa estás? ¿Te recupero de otro lado señor? Vámonos ya no, no, en el que un municiel puedes tomarle una bala weon que un shot como el taladro nos ha parado vente para aca Felipe vente para aca voy a echar una mirada arriba aguantan aca escucha Jaime a donde estas? yo tengo la mirada vamos vamos 30 segundos y entramos con todo incendiar la wea vamos cuantos? 15 15 15 vamos vamos cabro es agua hay que hacer weon me cojan bala weon me cojan bala weon me cojan bala me cojan bala me cojan bala vamos 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 cubre 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 anda a matar a los buenos que faltaron Ya, lo tengo, vamos Yo digo que nos quedemos acá campeando ¿Acá? Sí Ya, aquí Aquí nos vamos a quedar Acá campeemos, acá campeemos, acá Uno que campee por la derecha y otro por la izquierda Voy a llamar el gol Ya, que te acompañe, yo campeo por la derecha Dándome, apañame por la derecha Y la espalda Ya, yo campeo de la espalda ¿Cuándo fue el Brandon, güey? Brandon, Brandon, Brandon Acuérdate, güeyón Aquí empiezan a salir güeyones por los ascensores Sí, ven, ven, ven Aquí hay que acercar Tranquilo, güey No, güey, tranquilo, si tenemos munición ¿Esta güey del infierno, güey? Es un rato Por lo menos cinco minutos Necesito Que saquen municiones ¿Y Brandon? Aquí, aquí, en el medio Aquí, aquí sacan municiones ¿Dónde, güey? Aquí vienen, aquí vienen Empezaron a abrir los... ¿Tú, qué estás llamando por teléfono, acá al lado? No, güey, tienes desubicado, güey, apure ¿No? ¿No sé? La marca salió por afuera Puta, la güey a tirado una bomba, atrás, 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 atrás Todo, atrás, todo, atrás, todo, atrás, y devuélvete, devuélvete, devuélvete ¿Moriste? Ah, no Devuélvete, 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 devuélvete Aquí, aquí los campeamos Cubre la derecha, la izquierda, pibe La izquierda, pibe Ya, ya, voy feire, voy feire Tiene que sacar munición, vengan acá, vengan acá, vengan acá, vengan acá, aquí yo voy a sacar munición, después saca otro, ya acá hay munición, carguen, 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 ¿dónde hay? Aquí al medio, ahora tienes que pegar esto, ya, ya, vamos con todo Después de lo bueno, saca munición cuando parte Ay, voy a sacar munición, me chude Me salvaste, güey Con la E Ah, no, con la E le pegáis puratazos ¿No se puede acuchillar, chaval? No, no se puede ¿Con cuál acuchillaste, Drandon, Kipa, hiciste? Con el E Recojan munición, recojan munición Y aquí los cargamos El Ejorde La Jorreco La Jorreco La Jorreco A Oseí, güey Están hablando, pues Si no solo subidado, a ver. A ver, hay que esperar nomás. Ojo, ojo! Ya, como lo hacemos con eso weón? Fíjale weón, fíjale! Ya lo tengo, lo tengo en la mira. Bueno, lo bajó el weón. Llama al wolf weón. Atrás weón, atrás, atrás, los sensores. No es que aquí entran los weones. Weón, tengo dos atrás en la espalda. Les dije weón. Me asusta weón. Agradeceme después Jaime, agradeceme después. Weón, poxa weón. Estamos gastando munición de más con estos weónes. Ya, yo voy a... No, ve, ven para acá weón. Descargué. De nada. Están aquí sin bala. Acuérdate, te cubro, te cubro. Que no se metan en el consigo weón. Que no se metan en el consigo weón. Ya, se agotó esa weón. Cuando se empiecen a agotar las balas de nuevo, otro puede sacar un bolso. Listo, creo que está listo, ¿no? No. No, todavía no. No, falta todavía. Falta un asalto, meh. Listo. Vamos, 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 vamos. Ya, vamos. Vamos a vaciar la weón. Hay que ir por arriba, ¿verdad? No hay nada weón. Por acá, por acá, por acá, por acá. Ya, vamos, vamos, vamos. Guarden la We énergie, vamos, guarden la We énergie, sí, no has labirat pra matar yauen. Y luego esto es allí que usted... Vamos, vamos, vamos. Si bien lo hiciste. Justo si iba a terminar, lo cancelé. ¿El Wolf? ¿Dónde está el Wolf? Está arriba. Ahí viene el culiao. Ya, vamos, cubre, 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 cubre. Lo tengo, vamos, vamos, vamos. Perdón, si sale esta hueá por acá. Ahí salió, ahí salió la bóveda. Ojo, nos están cambiando arriba. Ya, vamos, 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 vamos. Ando esos hueones como con escudo hueón, como con... A ver si hueón hay que disparar la cabeza. Yo lo voy a ir a cambiar para arriba. Ahí están. Buenas, Brandon. Buenas, Brandon. Ya, vamos, 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 vamos. Nos echamos de campo. Despejado, despejado, pon. Y aquí va a estar la caga. Y aquí va a estar la caga. Salimos con todo uno más. Venga, vamos, 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 vamos. Acá hueones, acá, acá. Acá hueones, acá, acá. Vamos, 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 corre, 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 corre. Me están disparando, vamos, vamos, vamos. Arriba, arriba. Necesito. Arriba, vamos. Necesito balas. Voy, 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 voy. Necesito que un hueón se salgue municiones. Salgue municiones arriba, salgue municiones arriba. Salgue, apúrate, apúrate, apúrate. Sí, coloquemos explosivos. Salgue, 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 salgue. Salgue municiones. Ya mata al Warp, hueón. Ragnar, con el Ciel saca municiones. ¿Con el Ciel? Con el Ciel. ¿Acá? No hueón no saca. Ya, vamos, ya mata al Warp. Llámalo con leje. Puta, el hueón lo salto afuera, hueón. Hueón, tenemos tres... Tres minutos para escapar. Tenemos tres minutos. Ya, filo, vámonos, 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 vámonos. No, no, no. Conche, tu madre, esos hueones. Me están... Me están ejecutando, hueón. Me están ejecutando. Alcanzamos la posición. ¿Ahora dónde? 28 metros. Sí, 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 sí. Qué hueá, ¿a dónde, a dónde? Acá. Por acá, por acá. Ven, ven, ven. Estoy abajo, estoy abajo. Tengo que seguirme ahí. Vamos, cabros. Me siguen, me siguen, me siguen. Llevo un camión de la basura. Llevo un camión de la basura. Llevo un camión de la basura. La hicimos, la hicimos. Sí, qué es él, este? Éxito. Vamos, Wolf. Ya maté al Wolf, hueones. Onde chuta está el Wolf. La hicimos, cabros. Buenas, hueones. 2 civiles muertos. 2 civiles muertos 2 civiles muertos oh weon ranke miren 29 maté 29 víctimas yo 126 disparo disparo a la cabeza ahí está por tiempo de fuego cuantos ve estadísticas personales yo disparé 8 veces a la cabeza